La plaza al divino salvador del mundo fue el punto de encuentro para el cierre de las festividades de la capital salvadoreña. Hubo derroche de arte y cultura. El grupo Inspiración Ismeña de Panamá, con su muestra folclórica, le puso el colorido. Estas fiestas agostinas, llenas de colorido, llenas de tradición, de alegría, de diversión para todos ustedes. Los toritos pintos con sus luces y derroche de energía, también fueron parte de esta clausura, recordando las raíces juzcatlicas. El cierre de nuestras fiestas patronales 2014 y finalizamos con el show de luces. El cierre de las festividades agostinas lució espectacular. Luces de colores surcando e iluminando el cielo de la capital. Un espectáculo que dejó en los corazones de los capitalinos la fe y la esperanza en el santo patrón, el divino salvador del mundo. Conceda la paz y prosperidad para este país que lleva su nombre. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21. López, Telenoticias 21.